Para abordar un tema de los neonatos fallecidos y aquellos que sobrevivieron, ¿cómo se encuentra su estado de salud en este momento? Hugo Famanía está con uno de ellos y nos tiene más. Este tema definitivamente que conmociona a cualquier madre y sobre todo una madre periodista. Una tragedia, como usted lo menciona, ocurrió hace un año. Y uno de los sobrevivientes, y voy a pedir un close-up de esta bebé que está aquí y que nos cambia la mañana. ¿Cuándo uno ve la ternura de un niño, de una pequeña como esta que está con nosotros aquí? Ella es una de las sobrevivientes a la aplicación del alcohol bencílico con heparina en la caja de seguro social. Nueve bebés no tuvieron la gracia de sobrevivir a este envenenamiento en la caja de seguro social. Hay cuatro sobrevivientes, gracias a Dios, una de ellas está aquí con nosotros en brazos de su madre, Senaida Atencio. ¿Qué tal, Senaida? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ha sido difícil, pero le doy gracias a Dios porque tengo a mi niña entre mis brazos, que lastimosamente mis compañeros no la tienen. Pero es triste que pasen las cosas en nuestro país y no se hace nada. Pasó todo hace un año y hasta la fecha no nos han dicho nada. ¿Cómo que ha pasado un año y no han hecho nada, no ha pasado nada? Explíqueme eso. O sea, las autoridades no han hecho nada. Es más, en la atención de la niña, nosotros pedimos un carné para que la atiendan de forma expedita. Y nosotros tenemos que viajar de Santiago a las dos de la mañana para esperar turno a que nos atiendan. Como cualquier otro niño, exactamente. Y a mi hija le intoxicaron en el seguro. Yo pido a que a mi hija se le dé una atención expedita, porque fue una intoxicación que pasó en el seguro. Oiga, yo veo que usa un aparatito en el oído. Si la cámara lo puede captar, por favor. Vamos a voltearla un poquito para que la vean. Voy a tomar el micrófono, permítame. Vamos a ayudarla y la volteamos. Sí. Ella usa un aparatito aquí. Explíqueme. Sí, ella usa audífono porque tiene pérdida auditiva severa. Ella lleva cinco operaciones. ¿Cinco operaciones? ¿De qué tipo? De la hidrocefalia. Ella tiene hidrocefalia. A raíz de eso le han hecho cinco operaciones. Tuvo colestasis, problemas de colestasis. Tiene extradismo. Tiene diferentes tipos de problemas. Y para mí como madre es bien duro, bien duro, porque es más, he tenido que dejar mi trabajo. Ahorita tengo una licencia. Todo esto producto del envenenamiento, de la intoxicación en las cajas de seguro social. Exactamente. Entonces no pasa nada. He dejado trabajo, mi niña sufriendo, tantas operaciones y que nada, todo el mundo feliz y nosotros sufriendo. La doctora Gilani Bernardo también nos acompaña. Gracias por la oportunidad que nos... Hace un año. Hace un año ya ha pasado de la muerte de nuestros bebés y la intoxicación de los que sobrevivieron a la tragedia. ¿Usted no tiene su bebé en brazos? No, ni mi compañera Agnes tampoco, igual que las demás que no pudieron estar hoy, pero van a estar en la vigilia esta tarde. ¿Hay vigilia esta tarde? ¿Dónde? ¿La hora y el lugar? A las seis de la tarde lo invitamos a toda la población a que nos acompañe a solidarizarse, no solo con el tema de los neonatos, como siempre lo menciono, sino es que estos fueron muertes que pudieron ser evitables. Muertes que por falta de la farmacovigilancia, siempre lo menciono. La farmacovigilancia tiene una... es un tema crucial en este problema que tuvimos con los neonatos, igual como menciono siempre al etilenglicol. Definitivamente son muertes que son evitables. Ya pasó y no queremos que ocurra con otros medicamentos que sean administrados a la población panameña por parte de las autoridades. Son evitables, pero ¿en qué medida se aprendió de esta tragedia? Si incluso a quienes sobrevivieron a esta tragedia no se les está atendiendo, como debe ser. Sí, exacto. Sí, son evitables. Sí se ha aprendido, yo pienso que... Se refiere a las autoridades. Que las autoridades. Yo pienso que las autoridades deben tomar cartas en el asunto solicitándole también respetuosamente a las próximas autoridades de salud, al próximo ministro, al presidente Varela, de que a las personas que coloquen o que elijan en aquellos puestos de importancia, como son la dirección de la Caja del Seguro Social, como es la dirección de farmacias y drogas, tienen que ser personas capaces y personas con un humanismo, humildes, que sepan que un error en la distribución de algún medicamento puede acarrear muertes de personas inocentes y de bebés. Ya se conoce el nombre de Julio Santa María como ministro de salud. En el área de salud todos se conocen, o por lo menos tienen alguna referencia. ¿Este nombre le transmite a usted tranquilidad, seguridad? ¿Qué le transmite el nombre Julio Santa María en el Ministerio de Salud? En sí no conozco al doctor Santa María, pero sí conozco colegas que me han hablado de la persona que es el doctor Santa María y de su trayectoria, y sí me siento tranquila y esperanzada a que él pueda ayudarnos a resolver este problema, al igual que el presidente Varela, y también, como lo dije, que la persona que ponga en estos puntos claves que tienen que ir directamente con la vida de los ciudadanos, para que los niños sean personas capaces y humanas. No, pero no le saque el dedo de la boca. A mí me encanta oír cuando un bebé... Póquenle el micrófono, póquenle el sonido. El sonido, este, Gilani Bernardo. Agnes, perdón. Agnes Bernardo. Agnes Castillo. Agnes Castillo. Disculpe, Agnes. Tengo aquí todos los nombres, se me confundí. Agnes Castillo. Lastimosamente no, y es muy triste para mí, ya que el martes 10 mi bebé hubiera cumplido un año de vida. Y, pido disculpas, yo tenía gemelos, y fue doble la pérdida, porque uno se me murió adentro, y el otro nació bien, en los tres días se muere. Y es muy doloroso, todavía lloro. Aún mi esposo también lloramos por la pérdida de nuestro bebé. Ha sido un año difícil. Muy difícil. Con esta vigilia, ¿qué mensaje le quiere enviar a usted al país? ¿Qué le deben decir sus lágrimas al país y a las autoridades de salud? Bueno, que se haga justicia, que se hagan responsables por el dolor de todos, de todos nosotros como madres y padres. Que se hagan responsables, ¿por qué? Porque no fue culpa de nosotros, sino fue culpa del Estado. Eso de que se hagan responsables, ¿a qué aspiran ustedes exactamente, quienes perdieron los bebés? A que nos indemnicen, a que nos indemnicen. Yo sé que eso no nos va a devolver a nuestro bebé, pero es un alivio para nosotros. Porque tantas ilusiones, tantos sueños que uno se hace en su Estado. Y pasan estas tragedias que uno no se busca. Que uno no se busca y no es culpa de nosotros, sino es culpa de la falta de vigilancia en los medicamentos. ¿Hasta ahora el nivel de respuesta que le han dado las autoridades? Nada, no ha sido ninguna respuesta. No ha sido ninguna respuesta. Y ya va un año de la tragedia, no hay nadie señalado como culpable, no hay nadie pagando este crimen de estos bebés inocentes. Fíjese que ese dolor de madre es tan sensible, que la doctora que estuvo fuerte cuando me habló, también se quebró al momento que usted comenzó a llorar porque usted también perdió a su bebé. Es un dolor que no tiene explicación. Que no se olvida ni se olvidará. Yo tengo dos varones sanos, gracias a Dios. Esta era la niña. Era una niña la que perdí, la que fue intoxicada. El llamamiento que le hacemos a toda la comunidad es que siempre reporten, siempre denuncien de cosas que pasan en la caja del Seguro Social o en cualquier otra entidad por falta de importancia a lo que son los medicamentos que consumimos. ¿Por qué? Porque es como mencioné también, está tanto que buscaron a la CDC de Atlanta para esclarecer todo esto y el informe de la CDC de Atlanta hace la intervención y le recomienda a Panamá que hubiesen podido comprar heparina libre de alcohol bencílico para uso de las salas de neonatología porque existe en el mercado internacional. Y había formularios en Panamá haciendo el llamado a atención de que no se debía usar. Exactamente. En el 2006 hay una nota emitida clara en el 2006 donde en ese momento Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud le hace un llamado a atención a una de las farmacéuticas diciéndole de que en su etiquetado pusiera la advertencia sobre el alcohol bencílico para no utilizar neonatos. O sea, le advertía de que tiene que ponerlo en el etiquetado. Este fue para la cuestión de control y el registro sanitario y todo lo demás. O sea, que desde el 2006, no sé si antes, pero por lo menos está documentado que desde el 2006 se sabía de este tema, pero no sé por qué lo siguieron utilizando. Vamos con Salomón Moreno, porque ustedes presentaron una acción legal el año pasado, me parece recordar. ¿En qué situación se encuentra y qué comunicación han tenido con las autoridades? Bueno, primero que todo quiero decir que nosotros cuando sucedió todo esto siempre pensamos y apelamos a la conciencia del gobierno actual, de las autoridades de la Caja del Seguro, del Ministerio de Salud a que a nosotros nos iban a solucionar esto sin siquiera tener nosotros que entrar en un proceso de presentar una querella y nada por el estilo. Siempre pensamos que ellos iban a dar la cara y ha sido todo lo contrario. Siempre hemos sido nosotros los que hemos tenido que estar detrás de ellos. Hemos tenido que presentar la querella. Ha sido un par de semanas que la querella fue admitida en la Procuraduría de la Nación contra el director de la Caja del Seguro Social y contra el director de Farmacias y Drogas. ¿Verdad? Ayer nos llamaron de la Fiscalía Décima para una reunión mañana a las 10 de la mañana donde supuestamente nos van a dar el informe de las investigaciones que supuestamente ya están en etapa final. ¿Qué expectativa tiene usted de este informe? Bueno, esperemos a ver qué nos dicen. La verdad es que vamos a ver qué nos dicen porque desde que sucedió esto, hace más de... hace un año que sucedió y hace como 8 meses que se nos perdieron. Nunca nos llamaron para darnos más información de nada hasta el día de ayer que entonces nos volvieron a llamar. Ya hemos visto el sentimiento de madre aquí salir a flote tanto de la que tiene nueve en brazos como de las madres que no tuvieron esa bendición, esa gracia. El sentimiento de padre de recorrer este año con su bebé cinco intervenciones, no tener una atención especial en los centros médicos, ese sentimiento de padre. El sentimiento de padre, déjeme decirle que primero de tristeza y segundo de rebeldía. Pues sinceramente molesta. Molesta tener en un país autoridades que no le importa, que se mueran nueve niños y que hayan cuatro niños afectados tratando de sobrevivir y que nadie haga nada. Esto ha sido un año difícil para nosotros, mi esposa, en el caso de nosotros, mi esposa ha tenido que dejar el trabajo, mi inestabilidad también en mi trabajo porque tengo que estar viajando mucho a citas médicas, faltando al trabajo, mucho gasto económico. Y los otros padres también se repite el mismo cuadro, me imagino. Bueno, me imagino que sí, imagínense nosotros que venimos del interior de Santiago, ¿verdad? O sea, es un asunto que ha trastocado muchas cosas, muchos daños, ¿verdad? Daños morales, psicológicos, emocional y en lo económico también, y no ha habido manera de que las autoridades se hagan responsables. Cerremos con el aspecto legal. Tengo entendido que se van a presentar nuevos recursos. Están los abogados Raúl Martínez y también Isauro González. Vamos a ese aspecto para concluir, por favor. Sí, como no, licenciado Hugo, lamentablemente el término para la confección del sumario en la Fiscalía Décima ya se ha vencido. Es más, el término extraordinario que habla el Código Judicial también está vencido, ya tenemos un año en espera, y la Fiscalía Décima no ha hecho absolutamente nada. No ha anunciado a alguien que tenga que ver con la responsabilidad del delito cometido, por lo cual nosotros entonces, hace un par de meses atrás, presentamos una querella penal contra los dos directores nacionales, por el cual solamente la procuradora, como dice nuestro procedimiento penal, puede investigar a directores de índole de jerarquía nacional. Presentamos una querella contra el director nacional de farmacias y drogas y el director de la Caja del Seguro Social. Esa es de la que nos hablaba Don Salomón. Es correcto, pero no hemos tenido una respuesta positiva. Y yo quiero ser muy claro y responsable. En la reunión de mañana me gustaría que los medios estuvieran pendientes, porque yo no espero algo positivo en esa reunión de mañana. ¿Por qué no espera algo positivo? Le explico por qué ha esperado un año completo y ha hecho un llamado a los padres para reunirse en el día de mañana. Si nosotros los abogados hemos estado pendientes del expediente y no hemos observado una respuesta positiva dentro del expediente. O sea, nosotros sí sabemos lo que está sucediendo en el expediente, pero los familiares no. Veamos qué respuesta nos tienen mañana. En el día de hoy, señor Hugo, el licenciado va a presentar una querella penal en la Procuraduría. Háblenos de esa nueva querella. Buenos días, Hugo, y gracias por la oportunidad en el día de hoy de permitirnos el espacio. En el día de hoy estamos presentando, saliendo de acá, una querella penal en la Procuraduría de la Nación para que se tomen medidas cautelares específicamente sobre parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, ya que hay un gran temor ahora el 1 de julio que cambie el gobierno que estas personas no la podamos encontrar en caso tal de que haya algún tipo de... Medidas cautelares, que los detengan. ¿Es lo que están pidiendo? No, la limitación por lo menos para salir del país. País por cárcel, le están pidiendo ustedes. ¿Para quiénes específicamente? Para el director de la Caja del Seguro Social, para el director de Farmacia y Droga y para el jefe de farmacovigilancia, ya que aquí en el expediente se ha faltado claramente a la Ley 1 del 2001 de Medicamentos, donde indica en su artículo 52 de que debe haber sobre este tipo de medicamentos un control posterior, anterior y una farmacovigilancia constante. es motivo por el cual hemos, por lo menos hemos confiado en el sistema acá, de esperar un año ya que sabemos de que si no es por medio de abogados y que no presionamos por los medios que nos han ayudado bastante, no se dan resultados en este país. ¿Vamos a estar pendientes a qué hora será presentada la querella y dónde, por favor? En la Procuraduría General de la Nación a las 9 y media de la mañana. A las 9 y media de la mañana. Lo vamos a liberar para que ustedes realicen esas gestiones. Me quedo... A las 6 en la Caja del Seguro, en la parte de afuera. En la parte de afuera, a las 6 hoy. Bien. Entonces son dos actividades y mañana la reunión entonces en la Fiscalía. Yo la verdad que me quedo... ¿Sí? ¿Disculpe? A las 10 de la mañana, en la reunión mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Adicionalmente presentaré una querella en la Fiscalía Décima contra algunos funcionarios que tienen que ver con el medicamento que introdujeron. ¿Qué otros funcionarios? Me reservo el derecho. Disculpe, es que está hablando su micrófono. Es la costumbre, sí. Sí, sí. Usted ha presentado una querella contra otros funcionarios. Sí, hoy presentaremos una nueva querella, pero en la Fiscalía Décima, donde se está adelantando la investigación, contra funcionarios que tuvieron que ver directamente con la administración de la heparina y con el doctor que tiene que ver con la dirección de neonatología del hospital. Bien, muchísimas gracias. Yo me quedo con las ganas de cargar a esta bebé tan hermosa, porque estoy un poco resfriado, pero ahora está linda. Qué bendición que hayas sobrevivido a todo esto. Que Dios se la bendiga y se la conserve con salud. Mire, ante un cuadro como este, y sabiendo que hay nueve bebés que no pudieron estar en brazos de sus madres, ¿cómo es que las autoridades, un año después, no le han dado el tratamiento que esta tragedia, por la magnitud de la tragedia, merecían estas personas? Independientemente de cómo actúe el sistema judicial, ¿cómo es que las lágrimas que hoy han derramado estas madres, que son parte de las muchas derramadas durante un año, no han sido tomadas en cuenta por las autoridades? Esta no ha sido la única tragedia en la administración actual. Ha estado la KPC, ha estado Clostridium Difícil, ha habido muchas más, pero esta toca el corazón, porque estamos hablando de neonatos que fueron intoxicados en la caja de seguro social, abriendo prescripciones de que eso no se podía hacer, se pudo evitar. Entonces a uno le queda más en el corazón que sentir ese dolor como padre, solidario con estas personas que hoy han estado, un año después, un año después sin tener respuesta. Y tengo entendido que incluso algunos padres han perdido trabajo y por no cotizar en la caja, sus niños se tienen que atender en otros hospitales porque la caja no les da atención. Es el llamado a la conciencia de nuestras autoridades. Estamos hablando de bebés. Estamos hablando de bebés, por favor. Miren esa belleza. Con esa imagen cerramos este segmento para tratar otros temas cuando estemos de vuelta. Así que Delia, usted nos ayuda, por favor. Delia.